Muchas bendiciones, shalom, amados hermanos, que el eterno Elohim les bendiga. Vamos a estudiar Jeremías 24 al 28, a tocar algunos puntos importantes. En el capítulo 24 nos habla de los higos buenos y malos. Y hay una señal aquí, la señal de los higos buenos eran los judíos que se fueron a Babilonia. Ellos iban a regresar y los malos eran tan malos que el Elohim los iba a destruir. Esos eran los que se quedaban. Evidentemente, de esos que se fueron saldría la descendencia que heredaría salvación, los que escaparon de la espada. En el capítulo 25 Jeremías le dice que ya él lleva 23 años, día tras día, diciéndole que se arrepientan y no quieren. Y les dijo lo que le iba a acontecer. Le dio también que el tiempo del cautiverio en Babilonia sería 70 años. Si eran adultos los que salían, evidentemente nunca iban a regresar. Pero si eran niños o jóvenes, sí, aunque serían ya adultos, viejitos. Luego dice que los haría volver. Aunque aquí también vemos una promesa de restauración final. ¿Por qué? Hay varias razones. Primero, en el capítulo 23 nos habla del regreso de Judá a Israel y de Yeshua reinando. En el 24 nos habla de que los hijos buenos, que eran los judíos que salieron, esos son los que van a regresar para ser su pueblo. Pero evidentemente habla de un futuro, porque vuelvo y digo, solo niños o jóvenes, y no todos, porque muchos se quedaron allí, pero solamente esos pudieron regresar. Además, en el verso 7 del capítulo 14 dice, Ahora bien, ¿cómo se iba a volver el pueblo de todo su corazón? ¿Cómo lo harían? Y esto es por medio de Yeshua, quien cambiaría el corazón de piedra por un corazón de carne, escribiendo sus leyes en la mente y en el corazón a través del sello del espíritu de Yahweh en cada oveja que vuelve al redil. Y entonces ahí es que serían pueblos y él sería su Elohim. Y segundo, el Apocalipsis, el libro de Revelación, nos habla de una Babilonia del Finkel que sería destruida. La Babilonia, después de los 70 años del cautiverio de Judá, no fue destruida, sino conquistada con un mínimo esfuerzo, sin enfrentamiento ni resistencia. Ciro, ese era el siervo escogido, quien cumpliría esta profecía ya dada en el libro de Isaías, aquí en Daniel, en Babilonia, le muestra a Ciro. Entonces aquí se profetiza una gran destrucción para esa Babilonia, pero es la del fin. Y un juicio para las naciones para ser juzgada por la obra de sus manos. Y aquí nos habla de la copa de la ira para las naciones, capítulo 25 de Jeremías, la cual vemos también que se repite en Apocalipsis, que las naciones también tomarán de la copa de la ira, al igual que Babilonia, que las contaminó con su pecado. En el verso 32 dice así, ha dicho Yahweh de los ejércitos, he aquí, el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Yahweh es el juez de toda carne y entregará a los impíos a la espada. Los pastores, dicen en el verso 34, serían degollados y esparcidos y asolada sería la tierra de los pastores. Entonces, en el capítulo 26, Jeremías, Yahweh le dice que no retenga ninguna palabra de la que le ha dado y que le vaya y que le hable al pueblo, a todos los que van a adorar en la casa de Yahweh. Póngale atención, ¿a quién le dice Jeremías que le hable? A los adoradores, o sea, los que pudiéramos decir los que van hoy a su iglesia, a su templo, los sacerdotes, profetas, los líderes, y le dicen que ellos tenían que andar en su ley y que si no la maldición caería sobre ellos. ¿No les parece algo similar hoy en día? Hay un juicio que está determinado, el Padre está levantando estos atalayas, la copa de la ira va a caer sobre todas las naciones, su pueblo está contaminado en Babilonia, en este tiempo, estaban en la Babilonia de aquel tiempo, pero hoy hay una Babilonia político-religiosa que tiene a su pueblo contaminado, él le dice que salga, que vuelvan a su ley, porque si no, esa maldición caería. Y es lo mismo, ahora, esto, cuando el pueblo y todos los adoradores, ¿verdad? Y entre comillas, porque le están adorando de boca, pero su corazón está lejos de él y su temor es mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Hay muchos que adoran de boca, pero él quiere corazones arrepentidos, corazones circuncidados, que tengan los mandamientos, que sean obedientes, que le busquen, que cumplan con su palabra. Ahora, fíjense que cuando el pueblo y todos los adoradores le escucharon, echaron mano de Jeremías y le dijeron, de cierto morirás, o sea, vas a morir. Y dijeron, en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad. Y Jeremías le dice que él solo estaba diciendo lo que Yahweh le había mandado a decir. Y que ellos lo que tenían que hacer era mejorar sus caminos y sus obras, que escucharan la voz de Yahweh, que él se iba a arrepentir, si ellos se escuchaban del mal que él había hablado en contra de ellos. Y luego le dice, bueno, en cuanto a mi vida, hagan lo que ustedes quieran. Y si me matan, sepan que cargarán sobre vosotros sangre inocente. Y luego viene, pues, Aikán, hijo de Zafán, quien salió en defensa de Jeremías para que no lo mataran. Pero fíjense esto, hoy en día, pues, el padre levanta a aquellos que le envía su palabra para decirle al pueblo que caminen en su ley, que viene una maldición sobre la tierra, que viene un castigo, hay una medida de castigo. El pueblo no quiere y si ellos pudieran matarlo, ellos lo harían. Entonces, pero recuerden que Elohim le dijo a Jeremías que lo iba a guardar. O sea, él está llevando la verdad y cuando usted lleva la verdad, nadie podrá tomarlo como no pudieron tomar a Jeremías. Jeremías sufrió, se deprimió, cayó en tristeza, lloró mucho por lo que el pueblo le hacía, por la rebeldía del pueblo. Pero, sin embargo, Elohim sí estuvo con él, lo echaron en la cárcel, lo azotaron, lo echaron en el lodo. Y eso, ¿qué nos indica a nosotros? Que cuando llevamos la verdad, también pasaremos por tiempos malos, por tiempos difíciles. Un pueblo que no quiere andar en los caminos de Elohim, no quiere andar en su palabra, no quiere andar en su Torah, en su ley. Esta maldición va a caer. Entonces, sin embargo, ¿qué le dice Jeremías? Con mi vida, háganlo que ustedes quieran, pero si ustedes me matan, la maldición va a ser aún peor. Hay muchos que no te matan físicamente, pero te matan con sus palabras. Si usted cree que Elohim no va a tomar en cuenta eso, daremos cuenta por toda palabra que ha salido de nuestra boca. Luego vemos en el capítulo 27 que los pueblos, si ellos querían vivir, si ellos querían quedarse, le dice que tenían que someterse al yugo de Babilonia. Entonces, me llama la atención esto, porque él le dice, si ustedes quieren vivir, sométanse, lo que quieran hacer, lo que se han llevado cautivos. Y muchos, dice que de los pobres quedaron allí. Entonces, fíjense que me llama la atención primero, que él le dice que se sometan al imperio de Babilonia. Pero recuerden que después del imperio de Babilonia, vino el Medo-Persa, quien tomó el reino. Pero todo, o sea, Nabucodonosor conquistó todos los reinos alrededor. Entonces, estos reinos caen en manos de los Medo-Persa, que de ahí es que sale Ciro y le da a ellos el decreto de regresar a Jerusalén 70 años después. Pero, ¿quién conquista después? Alejandro Magno. Y todo esto estaba profetizado en el libro también de Daniel. ¿Y quién viene después de Alejandro Magno? Bueno, saben que Alejandro Magno muere joven, es partido del reino en cuatro. Eso también estaba profetizado. Pero, ¿quién viene y toma control también de todos estos reinos? Pues Roma, hasta la venida del Mesías. Hasta el año 70, después de Yeshua, pues destruyen el templo, lo queman y todo. Israel, los judíos esparcidos entre todo el mundo, no regresan hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Año 1948. En todo esto hay un plan. Eso es un milagro. Que hayan regresado es un milagro. Por eso nos indica que algo va a acontecer, algo se está preparando. Y hay un tiempo señalado. Tenemos que estar observando las cosas que están pasando. ¿Quién diría que después de dos mil años, habían perdido el idioma y todo, regresaría a Judá? Como está escrito. Aunque muchos lo nieguen hoy. Entonces, ya han pasado 70 años de que ellos regresaron. Después del año 1948. Entonces, tenemos que estar pendientes porque una profecía puede tener doble cumplimiento, como vemos aquí. Y, bueno, luego recuerden que Roma está dominando. Y que realmente Israel nunca ha tenido un dominio. O sea, no ha sido dominado ni ha regresado a su reino independiente. Siempre ha estado bajo el dominio de imperios políticos y religiosos. Incluso hasta hoy. Ahora, las escrituras nos dicen que esto será hasta el tiempo que llegue Yeshua. Y una vez más, todos los reinos del mundo se van a unir otra vez para fortalecerse y dominar el mundo. Hasta que todos los reinos de la tierra y todo dominio debajo del cielo se ha entregado. A quien le pertenece el cetro, que es a Yeshua. Y a los santos para un reino eterno que no tendrá fin. Y eso también lo vemos en el libro de Daniel. Cuando Israel se divide en dos, nunca más volvió a ser libre con un rey. Ellos perdieron eso. Y esto no será hasta que llegue Yeshua y regrese. Y termine con la Babilonia del fin y el sistema de la bestia. Por eso vemos este sistema otra vez en el final de los tiempos. En el capítulo 28 viene un falso profeta. Como todos los días salen hoy a venderle falsa esperanza al pueblo. Evitando así que se arrepienta. Y le dijo que en dos años ellos volverían. Entonces imagínense cuántos hoy le están vendiendo falsas esperanzas al pueblo. Para que no se preparen, para que no se arrepientan. Con las mentiras hacen que su pueblo se olvide de él. Hacen que su pueblo se olvide del eterno. Que no le busque, que no se preparen. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si se aferran a la mentira, pues. Y no atienden a la verdad. Y no caminan en la ley de los impuestos. La maldición caerá. El castigo caerá sobre la tierra. Y está escrito de que será de esta manera. ¿Hallará fe el Mesías cuando regrese a la tierra? Podemos solamente ver alrededor cómo está todo. Falsos profetas, apóstoles. Todo se predica prosperidad, mentira. Las palabras, las predicaciones no se enfocan en las escrituras. No se enfocan en las escrituras, sino en fábulas, en historias, en cuentos, en testimonios de hombres. Entonces, fíjese cómo el pueblo se ha desviado. Evidentemente, cuando digo todos, no me refiero al 100%. Es una expresión de decir que la mayoría. Entonces, si la mayoría va a morir en el fin de los tiempos. Si la Escritura nos habla de que muchos serán los muertos. Entendemos que es que no van a regresar. Se van a perder. Entonces, este llamado a reflexión en su palabra es para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Y que se quieren preparar y entienden que no hay nada nuevo. Que lo que fue será. Y que el Padre va a usar los mismos métodos de castigo que usó antes. Y que el juicio va a venir porque ya está determinado y escrito. Y así como ya estaba escrito que le iba a pasar a Judá y se cumplió. Así su palabra. Todo se va a cumplir. Entonces, cuando aparece este falso y que le dice a ellos, no, no se preocupen. Ustedes en dos años van a volver. Jeremías le dice, bueno, amén. Así sea. Así se haga. Ya quisiera yo que los juicios no vinieran. Pero, ¿qué? ¿Vamos a mentir para agradar al hombre? ¿Y qué le dice Jeremías? En el verso 8, los profetas que fueron antes que yo, que mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Entonces, fíjense, la palabra está escrita. La palabra se cumple. Está determinado que lo que va a pasar va a acontecer. Y me imagino que hasta ese punto Jeremías lo entendió. Cuando usted entiende que los juicios están escritos que va a pasar y que la misma maldad y frialdad del ser humano y la resistencia de su pueblo para creer, la obstinación y la rebeldía es parte de las profecías finales. Entonces, usted se queda más tranquilo y lo entiende. Y como usted lo entiende, usted se prepara para que ese día no le llegue de sorpresa, sino que va a empezar a vivir una vida que le agrada a él. La palabra está dada y aunque muchas veces no la queremos aceptar, no queremos ver, queremos cerrar nuestros ojos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos amando más este mundo. Estamos amando más la vanidad. Y estamos siendo arrastrados por el enemigo y no nos estamos dando cuenta. Y muchos quieren agradar al hombre. ¿Por qué? Porque como viven en este mundo, quieren seguir bajo la vanidad de este mundo, pues tienen que agradar a aquellos que le dan posición, aquellos que le dan dinero, aquellos que le dan fama, aquellos que están a su alrededor. Y por eso muchos deciden agradar al hombre y no hablar la palabra. ¿Quién quiere hablar la palabra sabiendo que todos se te van a ir encima hasta tu propia familia? No es fácil y no le fue fácil a Jeremías, pero nosotros estamos llamados a llevar la verdad, a que ellos se conviertan al todopoderoso. Y nosotros tenemos que hablar la verdad para que esa palabra, que es como un martillo que quebranta la piedra, penetre los corazones y transforme el alma. No es la palabra del hombre, ni las fábulas, ni las mentiras, ni las falsas esperanzas que van a transformar a un pueblo, sino la palabra verdadera. Amén. Que el Eterno Elohim les bendiga. Shalom.